Soy yo, otra vez, con esta misma cara Hola YouTube y bienvenidos a este video y bienvenidos a mi canal Si no te has suscrito puedes buscar el botoncito aquí abajo que dice suscribirse y picarle para quedarte conmigo Hoy les traigo un haul de Sephora, es un mini haul de Sephora Son tres cositas que quiero pasar con ustedes rápido para que chequen más o menos lo que he añadido a mi colección Y listo Bueno, básicamente en Navidad Santa Claus me trajo una muy dadivosa tarjeta de regalo de Sephora Bueno, la neta, la neta, fueron como $1,300 pesos Y estaba decidida a comprar la Naked, alguna de las Naked Pero me puse a pensarlo y decidí mejor invertir en cosas un poquito diferentes Porque no necesito paletas de sombras Las que tengo funcionan bien, puedo hacer todos los looks que quiero Estoy muy contenta con ellas Entonces no necesitaba una paleta Y tal vez de cumpleaños me regale la Naked No sé, todos los años de cumpleaños me auto regalo una paleta que tenga muchas ganas de tener En fin, no compré la paleta y compré tres cositas extras Lo primero que les quiero mostrar es este Setting Spray de Sephora Es el Beauty Amplifier Es un spray fix... ¿qué? Un Set and Refresh Spray Esto quiere decir que lo puedes usar tanto para sellar tu maquillaje Como para refrescar tu maquillaje, refrescar tu rostro Después de varias horas de uso Que me parece muy apropiado hacerlo en este momento Porque ya grabé otros dos videos Y ustedes probablemente ya están hartas de ver esta cara Pero era muy necesario que lo hiciera de un solo centón También es el que usé ahorita para sellar mi maquillaje hace unas horas Y creo que se ve bastante bien mi maquillaje Este es uno de los Setting Sprays más económicos Pero sigue siendo muy bueno Costó... Costó 300 pesos cerraditos Una vez más es de la marca de Sephora Y... no sé Quería probarlo, la verdad He escuchado cosas muy buenas de él No necesariamente aquí en YouTube Sino varias amigas me han dicho que ese es el que usan y que es bueno Entonces quería probarlo Y las pocas cosas que tengo de la marca de Sephora A mí se hacen muy buenas Más que nada tengo labiales Y se me hacen muy buenos Lo siguiente que compré es algo que no tenía planeado comprar Este en específico Pero que me enamoraron por completo La verdad es que me lo vendieron Cae redondita Es el Alginist Reveal Color Correcting Radiant Primer Es un primer, un iluminador y un corrector al mismo tiempo Corrige el color y tiene alga Algo me explicaron que era un alga correcting complex O sea que el corrector en sí tiene alga Y eso corrige el color Mira, yo no sé La verdad es que estaba en 860 pesos Y dije, yo no voy a gastar 860 pesos por un primer Están locos Pero luego me dijo, no, no, no Déjame te lo pruebo en el rostro En la mitad del rostro para que veas Y luego puedes ver la otra mitad Entonces dije, ok, voy a dejar que me lo ponga Pero no voy a pagar eso por un primer Me reuso Y no mames Me lo puso de un lado del rostro Y se me bajó muchísimo la rojez de mis granos Es el que estoy usando hoy Abajo de todo esto Se me bajó muchísimo la rojez de mis granos Sentía la piel como aterciopeladita Como lisita Me achicó mucho la apariencia de los poros Me corrigió muchísimo la piel Y eso lo pude ver porque puse la mitad de uno Y luego la mitad sin nada Y pude ver como tenía los granos Mucho más prendidos de un lado que de otro Entonces la realidad es que compré un primer De 860 pesos 100 pesos más Y me compraba la Naked Pero la realidad es que estoy contenta Funcionó muy bien Nada más lo he usado una vez Lo usé hoy Y usé súper poquito Y me ayudó muchísimo Ahorita ya llevo como dos horas grabando videos Con luces frente a mí Y siento que se ve perfecto lo que traigo Que supongo que no sé si eso sea solo el setting spray O solo el primer O la combinación de ambas Pero estoy muy contenta Y por último Compré un hula bebé Aquí está la cosa Comprar un hula grande es mucho producto Es un polvo compacto con mucho producto Y yo no sabía O no sé si me gusta 100% es el que traigo hoy Como contorno Tengo la piel muy difícil Tengo muchos puntos rojos Tengo muchas imperfecciones Entonces yo no sabía Si me iba a gustar el hula Como para comprarlo En tamaño original Entonces lo compré En tamaño bebé Costó 200 Casi 300 pesos 295 pesos No sé cuánto cueste el grande Pero me compré el chiquito para probarlo Y ya si me gusta mucho Y lo que sea Y me animo a comprar el grande Bueno pues dejo este de viaje Y ya No pasa nada Pero se me hace la cosa más hermosa Como dirían los españoles La cosa más cookie Tiene un mini espejito Es una réplica idéntica del hula Tiene un mini espejito Una mini brochita Ahí está el hula Son ¿Cuántos? Son Punto Son 4 gramos Supongo que no es tan poquito Y te da suficiente Para probarlo Lo suficiente Y ver si quieres invertir En uno más grande Entonces Este también es el que traigo hoy No sé Qué tanto nos guste Ustedes qué opinan Qué opinan de mi maquillaje hoy Porque son los 3 productos que compré Los puse Los usé hoy Los puse a prueba Eso es todo lo que compré De Sephora Espero les haya gustado Yo sé que Sobre todo El primer Es como ¿Qué pedo? ¿Por qué compraste un primer De casi 900 pesos? Estoy de acuerdo Pero tengo muchos problemas Con la piel Entonces Necesitaba saber Que estaba intentando Mínimo Hacer algo Me contó todo un choro De que Cuida mucho tu piel Que Si por el génico Que Te ayuda el acné Que te ayuda la hinchazón Entonces dije Ok, ok Está bien Caí en la tentación Me supo vender muy bien el producto Me gustaría que se los pudiera traer al cuate Y que se les hablara del producto Para que ustedes me entendieran Pero bueno Lo hecho está hecho Lo voy a disfrutar mucho Lo voy a usar hasta el cansancio Y puta Ya hasta aquí llegó el video Espero les haya gustado Espero Díganme de aquí Que les gustaría probar a ustedes O que ya han probado a ustedes Y les gusta mucho Para saber Que me espera Adelante Probando estos productos Y usando estos productos Recuerden que se ven Todas mis redes sociales Como Maquis Camargo Ahí me pueden encontrar Me pueden seguir Se pueden conectar conmigo Personalmente Y Por lo pronto Tú y yo Nos vemos en el próximo video Bye